Me preguntaba esta mañana a donde fuiste Después de aquella equivocada decisión Si estarás hoy como yo, caído y triste Por no saber interpretar al corazón Se ha hecho tarde y no quiero ir a casa Tampoco quiero a mis amigos encontrar Y es que no pueden entender lo que me pasa Solo contigo y tu recuerdo quiero estar Ya nada es igual, todo se movió El sabor azar, mi boca probó Hoy sé que una esperanza vale más de lo que imaginé ¿Qué será de ti? Hoy me pregunté ¿Cuándo descubrí? Amarco el café No sé Comenzar de nuevo Sin ti no puedo No sé Ya nada es igual Todo se movió Todo se movió El sabor azar, mi boca probó Hoy sé Hoy sé Hoy sé Que una esperanza No sé No sé No sé El sabor azar, mi boca probó El sabor azar, mi boca probó El sabor azar, mi boca probó Tei